Miren qué maravilla, esto es para quedarme a vivir. Las rutas europeas nos reciben en esta primera parte del programa de hoy, que además tendrá recorridos maravillosos por diferentes puntos del planeta, visitando Nueva Zelanda en Oceanía y la región del Caribe Central de América, disfrutando de las paradisíacas playas de Aruba. Cruzamos la frontera y dejamos atrás Suecia para entrar en este país que es Noruega, un país de paisajes maravillosos, paisajes de mucha montaña, de muchos lagos, muchos pinos increíbles. Reunicimos juntos esta próxima hora turística viajando por el norte de Europa, recorriendo los sitios más lindos e imponentes que propone el interior de Noruega. Esta tierra milenaria de la cultura vikinga se ha conservado intacta, rodeada de paisajes imponentes y pequeños poblados que parecen haber salido de un cuento de fantasía. La ruta nos va mostrando, kilómetro a kilómetro, sitios encantadores, de los que muy pocos se ven en los programas televisivos y que nosotros vamos disfrutando junto a ustedes. Cada tanto nos sorprende algún caserío en medio de las campiñas, con construcciones históricas que nos hablan del paso de diferentes culturas que han dominado estas tierras norteñas de la antigua Europa. Todo este camino del interior profundo de Noruega nos lleva hasta los puntos más emblemáticos y turísticos de la famosa Ruta de los Fiordos. Y llegamos a este lugar que está justamente enclavado en la montaña. Los profundos fiordos los tenemos aquí al lado, las montañas, realmente el lugar es encantador. Los fiordos noruegos son reconocidos mundialmente por su imponente belleza natural. Es un territorio formado por el paso de glaciares que ha dejado una geografía montañosa con profundos lagos y valles bellísimos que iremos conociendo uno a uno. Un hotel enclavado en el medio de la montaña es la mejor opción. La parada es ideal, tanto para que uno se quede un día o que se quede dos o tres. Luego de un recorrido terrestre que nos permitió disfrutar de los paisajes, los túneles a través de las montañas y las diferentes campiñas noruegas, llegamos a esta región de Flam, lugar desde donde se parte en tren o en barco hacia el fiordo de Auerplan. Enclavado en el medio de la montaña se encuentra este puerto, este puerto y una estación ferroviaria, porque aquí vamos a tener las dos posibilidades de ver los fiordos noruegos. Quienes optan por descubrir este magnífico accidente geográfico por tierra, podrán tener la vivencia de viajar en tren a través de las montañas que rodea el gran fiordo marino. Muchos consideran este paseo ferroviario como uno de los más lindos y fotográficos del norte europeo, pero también está la opción de vivir una aventura a bordo de un barco que navega por el fiordo y nos hace conocer toda la geografía en su conjunto. Seis ferries en diferentes horarios, comenzando desde las 8 y media de la mañana y hasta las 18 aproximadamente, parten hacer la visita de los fiordos. El entorno realmente es maravilloso, pero aquí también tenemos la oportunidad de poder degustar algún rico plato de la zona o hacer alguna compra. Los fiordos son golfos formados hace millones de años en antiguos llanos cubiertos por glaciares. Al producirse el descongelamiento de estas masas de hielo, fueron produciéndose grandes grietas, surgiendo montañas con estrechos canales. Estas grietas profundas fueron inundadas por el mar, formando grandes lagos de agua salada rodeados por las montañas. Este canal marítimo, llamado Erland, es un brazo del gran Sognev, el fiordo más largo e imponente de Noruega. El recorrido es realmente mágico e indescriptible, ya que nuestro ferry navega muy cerca de las paredes de las montañas y se pueden apreciar una gran variedad de cascadas y cataratas de agua dulce que caen de vertientes naturales desde las alturas. Belleza sin fin y una paz infinita es lo que se siente con estas vistas maravillosas de los fiordos noruegos. Grandes montañas que cambian de color por momento, muchísima vegetación, cascadas, algunos lugares en donde se practica deporte, unos caceríos increíbles. Realmente esta es una excursión muy pero muy hermosa. Este fiordo Erland tiene más de 950 metros de profundidad y un ancho que no supera los 2 kilómetros, aunque en muchos pasajes las distancias entre una montaña y otra es mucho más estrecha. El recorrido se extiende por un poco menos de 30 kilómetros, pasando por algunos sitios donde se puede desembarcar y disfrutar de vistas panorámicas únicas y conocer algo más de la cultura vikinga de toda esta región. A bordo del ley de Elizabeth hemos hecho una recorrida dando una vuelta redonda alrededor de los fiordos. Justamente salimos del puerto de Flam para llegar acá, al puerto de Guttbanger. Sigamos el camino y vayamos un poco más al interior de la región de los fiordos, ya que a unos kilómetros nos encontraremos con otras joyas históricas. Se trata de las famosas iglesias católicas vikingas de Phantom, en la región de Fana. No se sabe mucho de la historia, pero dicen que cuando se llegó a evangelizar esta zona, se hicieron unas construcciones de este tipo de iglesias, de las cuales hay tan solo 25 en el mundo. Una iglesia protestante, un pequeño cementerio, luego el campanario y a su lado derecho, la iglesia nueva. Se estima que entre el siglo X y el XI se construyeron unas 2.000 iglesias como estas, de las que hoy quedan aún en pie 28. Por un lado nos habla de la devoción por el cristianismo que tuvieron los vikingos en esos siglos y, por otro lado, el arte en la construcción de madera que tenían, ya que todo lo que vemos jamás ha sido reacondicionado. Están tal cual fueron construidas en el año 1100. Estas joyas culturales, religiosas y arquitectónicas de la civilización originaria de esta parte de Europa, hoy es considerada patrimonio de la humanidad. Nuestro camino sigue por distintos fiordos, visitando sitios de imponente belleza para una estadía inigualable en Noruega. Seguimos en la búsqueda de los mayores fiordos y vamos haciendo nuestra recorrida para tomar esta, la ruta número 7. En el camino seguimos disfrutando de la belleza de este lugar, de este país que nos sorprende paso a paso y vamos dejando cascadas, nieve, estamos en la cima de la montaña. El siglo X, junto al comienzo del medioevo, hizo crecer el dominio cultural y territorial de la cultura vikinga frente al mundo. Inicialmente con la conformación escandinava, luego conformaron los pueblos nórdicos y más tarde su división territorial con el nacimiento de los países independientes de Suecia, Dinamarca y Noruega. Esta última fue quien más impulsó la cultura vikinga y su salida comercial al mundo, ya que los pueblos de los fiordos fueron navegando desde el interior profundo hacia la desembocadura al Mar del Norte y allí fundaron lo que llamaron la capital de los fiordos y luego Bergen. Esta ciudad noruega que basa su economía en la pesca y la construcción de barcos, cada día tiene más visitas de turistas. Es una ciudad realmente preciosa con unas vistas maravillosas. Este es el pulmón verde, la zona cero. En cualquier punto de la ciudad reina la alegría. La juventud está permanentemente realizando juegos en los cuales tratan de que uno participe. Si vamos caminando por la costa del puerto podemos ver todos los restaurantes, las cafeterías repletas de gente. Realmente es una ciudad muy bonita para visitar. Y como cerrando el pulmón verde de la ciudad podemos ver esta gran plaza con una inmensa fuente y atrás la gente disfrutando del lugar. Bergen fue el sitio de mayor impulso comercial de Noruega desde el siglo XI en adelante. Su gran impulso lo tuvo aproximadamente en el 1300 con la llegada de la Liga Anseática, una compañía de comercio internacional formada por alemanes que funcionó hasta finales del 1700 y generó la mayor actividad económica de Noruega a lo largo de unos 400 años. Debido a la posición estratégica geográfica con la que cuenta Bergen por estar frente a un puerto natural y contar con un calado de pescado, este lugar fue utilizado para los alemanes que crearon la Liga Anseática. Justamente en este lugar fue donde la base de operaciones funcionó. Esto hizo que Bergen, que ya era todo un éxito debido a la gran pesca que había en el lugar, tuviera realmente un éxito increíble. Hoy Bergen es la segunda ciudad más importante de Noruega. Tiene su gran patrimonio cultural en su centro cívico, con construcciones medievales intactas, siendo el gran atractivo turístico del lugar. También es una de las puertas de ingreso turístico al recorrido de los fiordos y cuenta con una de las vistas panorámicas más imponentes del oeste noruego, en el cerro Lóyen. El portal de los fiordos nos sorprende por su belleza. Las vistas que tenemos desde este lugar realmente son encantadoras. Recuerden que toda esta zona de Noruega tiene decenas de sitios bellísimos, curiosos y con una fuerte carga cultural de miles de años. Es un lugar que les recomiendo conocer en una visita por la región escandinava de Europa y que hoy, gracias a la magia de la televisión, hemos disfrutado juntos como si hubiéramos estado allí. Este invierno venía a disfrutar de la tierra de encuentros. Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades están listas para que vivas una experiencia inolvidable donde te espera el sol. Termas es vida. Vida ¿Estás pensando en hacer un viaje grupal o familiar por la región del Caribe en Centroamérica? Te regalamos unos instantes de imágenes de este paraíso terrenal. Si ya te decidiste que este será el destino para tu próximo viaje, te dejamos algunas promociones. Turimirt Internacional, la agencia de turismo que te lleva a cada rincón del mundo en forma segura, garantizada y con las mejores promociones del mercado. Michelucci, un estilo de calzado con diseño y calidad, ideal para vos. Entra a nuestra tienda online y conoce todos los modelos. En Instagram, arroba Z Michelucci. Tenemos destinos promocionales para que viajes ya al mejor precio del mercado. Llámanos y diseñemos tu próximo viaje. En el corazón de la ciudad de Termas de Río Hondo y totalmente renovado, el Hostal del Sol Spatermal te recibe con la excelencia y la calidad de sus servicios, la hospitalidad de su gente y todos los protocolos sanitarios para que tengas una estadía inolvidable en un lugar mágico y entrañable. Hostal del Sol Spatermal, el lugar para descansar y vivir buenos momentos. Tomate unos segundos y disfruta de las mejores imágenes que ofrecen los exóticos destinos de Oriente Medio para tus próximas vacaciones. Si soñaste con estos lugares, te ofrecemos una salida agrupada a Israel por 10 días inigualable. También podés ir en grupo de argentinos a Turquía y tener un viaje de lujo al mejor precio. Turimird Internacional, tu agencia de confianza que te hace vivir viajes soñados. Estamos volando a través del Pacífico internándonos en el continente de Oceanía. Nuestro destino, la maravillosa y atrapante Nueva Zelanda. Me encanta proponerles recorrer el mundo y sus diferentes continentes cada semana en este viaje virtual. Sé que lo disfrutan mucho y viven intensamente cada uno de los destinos que visitamos. En este caso, llegamos a un lugar remoto del planeta. Una región de la que poco se conoce y que está en pleno auge turístico como una región con más aventura, naturaleza y culturas milenarias casi intactas. Nueva Zelanda es un país muy atractivo porque tiene una gran variedad de paisajes. Por un lado, ríos, lagos, montañas, muchos bosques y también ciudades. Nueva Zelanda es un país de Oceanía dividido en dos grandes islas. Tiene mucha actividad económica en ciudades muy modernas y con grandes concentraciones urbanas. Por un camino serpenteante con muchísima vegetación y también pasando por algunas fincas de ganado, hemos cruzado de la costa este hacia la costa oeste de aquí, de esta hermosa ciudad de Oakland. Podemos ver que aquí las playas son mucho más amplias. Estamos en un lugar en donde la arena es mucho más oscura. Del otro lado de la parte de la costa este, podíamos ver una arena un poquito más clara, más amarilla. Pero aquí es toda zona volcánica. Realmente tenemos unas vistas maravillosas. Vamos a continuar nuestro camino para seguir recorriendo esta hermosa ciudad. Y por otro lado, una inmensa variedad de sitios naturales, casi vírgenes y con paisajes inigualables. En el programa de hoy, elegí llevarlos a descubrir la Nueva Zelanda de la aventura. Una propuesta que combina los ambientes naturales con algunos deportes extremos y la posibilidad de disfrutar de experiencias únicas a pleno relax. Y ahora ya estamos aquí en Rotorúa, disfrutando. Les cuento, todos los jueves funciona esta feria. La gente trae las hortalizas de sus quintas, el resto hace tortas, viene gente a actuar y todo se convierte en una fiesta. Además de los géiseres, de los lagos y de las aguas termales, tiene un pueblo maravilloso. La tarde ya está cayendo, pero esta, una de las calles principales de esta ciudad, Rotorúa, no deja de tener entretenimiento, fiesta, comercios. Muy amable, la gente es sumamente amable. Bueno, este es un lugar, un lugarcito realmente atractivo. Uno tiene que llegar hasta Rotorúa para poder ver los géiseres, para poder darse esos baños termales, porque toda esta zona es una zona de aguas termales y además, por supuesto, disfrutar del lago, de todo el entorno natural que tiene esta ciudad. Cuando decimos que es un sitio de aventuras y deportes extremos, no estoy indicando que se trata de un destino exclusivo para los amantes de la adrenalina. Muchos vienen a estos entornos mágicos solamente para observar y descubrir actividades que nacieron en este país, como el famoso Banshee Jump, una actividad que hoy se hace en todo el mundo y que se trata de atarse los pies con una correa especial elástica desde un sitio de altura, para luego arrojarse boca abajo al vacío y vivir una adrenalina inigualable. Disfrutamos de la preparación porque el salto, vimos que recién la chica que se lanzó hacia el río tenía mucho miedo. Indudablemente luego comenzó a disfrutarlo lo mismo que todos nosotros, los que estábamos allí, en ese lugar, viendo este deporte tan atractivo aquí en Nueva Zelanda. Como les contaba anteriormente, aquí son más los que disfrutan como espectadores que los que se animan a dar el gran salto de esta atrevida actividad. Lo interesante que propone Nueva Zelanda es que muchas de estas propuestas se realizan dentro de marcos naturales magníficos, como este punto selvático con un bello puente colgante que une los cerros y por debajo un río transparente que hace que toda la aventura sea más emocionante. Aquí, en los espejos de agua, se pueden realizar travesías náuticas de máxima adrenalina y emoción. Hay quienes, de las alturas de los cerros, se animan a realizar vuelos de bautismo en parapente. También es un sitio donde se puede disfrutar de las vistas panorámicas volando en hidroaviones que despegan y aterrizan sobre el agua. La gran mayoría se toma un tiempo para fotografiar todo el entorno mágico que nos regala este destino de Oceanía. Algunos otros optan por una tranquila navegación por los lagos en embarcaciones de placer. Turística altamente interesante para todo tipo de deportes y encantadora. Este barquito lleva aproximadamente 70 personas. Tiene lugar para que uno pueda estar aquí, fuera, adentro y también en el borde, allí con un techito, en donde uno puede apreciar durante una hora treinta todas las vistas maravillosas de esta ciudad. Nueva Zelanda está ubicada sobre el famoso Cinturón de Fuego del Pacífico, una región volcánica muy activa que se desarrolla a lo largo de cientos de kilómetros en el mar y también dentro de la isla norte del país, aquí en la región de Rotorúa. Pero ahora vamos a tener otra experiencia porque vamos a visitar este lugar cumpliendo un riguroso horario que tiene que ser las 10 y 15 de la mañana porque así vamos a ver la explosión del géiser. Les cuento un poquito. Los soldados que llegaban aquí a este lugar tenían que lavar la ropa. El clima era frío porque en ciertas temporadas, no como ahora, el clima es muy frío. Por supuesto que no querían lavar la ropa con agua fría. Entonces decían, vamos a ponerla dentro del agua caliente y entonces así se lava sola. Pero en realidad la ropa no se lavaba sola. Por eso a alguien se le ocurrió echar un poquito de jabón. Y ahí fue cuando ocurrió una gran explosión. Hoy a estos géiser, que los tienen preparados para que podamos ver este espectáculo, le ponen una especie de sulfuro que hace explotar en este horario exactamente. Podemos ver alrededor del camino de todo este sector que vamos viendo el vapor que emana de las vertientes naturales. En la mayoría de los lugares en donde están las vertientes naturales podemos encontrar este tipo de arbustos. Algunos bastante altos, casi un árbol. Esto se llama manuca. Y me contaban que da una flor blanca. Esa flor blanca produce una miel que tiene una propiedad muchísimo mayor que cualquier miel que uno encuentre en alguna parte del mundo. Rotorúa es uno de los lugares de mayor preferencia turística, ya que tiene una propuesta única en el mundo dentro del Valle de Tepuá y su gran parque geotermal. Voy viendo entremedio el vapor que sale entre la selva, podríamos decir, y aquí en esta parte vemos esta parte del río que ya convirtió su color. Ya no es el color del agua lo mismo, sino que ya es más entre amarilla y verdosa. Sí, porque acá estamos en un hogar en el planeta donde la costa terrestre es más fina. Eso hace con que el calor del magma llegue más fácilmente a la superficie. Este calor va a aquecer la agua que encuentra por el camino y esta menos densa va a subir. Cuando sube, los minerales que encuentra por el camino los trae a la superficie. Y a medida que vamos recorriendo el parque, vamos viendo los diferentes colores. Las vertientes, algunas en color bien verde, algunas en color prácticamente marrón, marrón oscuro. ¿Por qué? Porque son fangosas. Pero esta es muy especial porque este sector compone la pileta de champán. En el recorrido por el parque, conociendo curiosidades de la actividad volcánica dentro de un ámbito poscoso, también está la oportunidad de disfrutar de las piletas termales. Luego de conocer parte de la actividad geotérmica de Nueva Zelanda y tomar un placentero baño en piscinas de aguas sulfurosas a temperaturas cercanas a los 38 grados, la región de Rotorúa propone también disfrutar de la cultura maorí. Ha llegado la tarde y ahora vamos a seguir disfrutando de esta Rotorúa. Estamos en un lugar que se llama Tepuya. Tepuya significa la fuente, pero también vamos a disfrutar de un espectáculo, Tepo. Tepo que significa la noche. Tepo que significa la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vista impresionante aquí desde este cerro y podemos ver el lago Huacatipu, todo contorneado por las montañas y también por los diferentes barrios. Les cuento que aquí viven aproximadamente 17.000 personas en forma permanente, pero como es una ciudad muy turística en la que todos los días son sábados, generalmente se duplica la cantidad de personas que habitan aquí y disfrutan de estas vistas maravillosas. Una gran cantidad de hotelería da muy buen servicio, pero las reservaciones tienen que ser con bastante tiempo. La visita a Nueva Zelanda es mucho más completa y les prometo volver para llevarlos a disfrutar de más aventuras y más lugares exóticos de esta parte lejana del mundo. En el corazón de la ciudad de Termas de Río Hondo y totalmente renovado, el Hostal del Sol Spatermal te recibe con la excelencia y la calidad de sus servicios, la hospitalidad de su gente y todos los protocolos sanitarios para que tengas una estadía inolvidable en un lugar mágico y entrañable. Hostal del Sol Spatermal, el lugar para descansar y vivir buenos momentos. Si están pensando en viajar por la maravillosa y variada Europa, aquí te mostramos algunos sitios imponentes que seguramente te ayudarán a decidirte. Recordá que estos lugares podés visitarlos en un recorrido por varios países o elegir regiones específicas que te gustaría descubrir o volver a visitar. También, cualquiera de estos destinos se puede realizar en familia, entre amigos o con viajes grupales acompañados con guía de habla hispana. De cualquiera de las formas, lo disfrutarás mucho y querrás volver una y otra vez. Tenemos destinos promocionales para que viajes ya al mejor precio del mercado. Llámanos y diseñemos tu próximo viaje. Ya tenemos la preventa para viajar a Punta Cana. 8 días All Inclusive, con aéreo y traslados incluidos. Todo a un precio inigualable. También, te proponemos viajar a la isla de Cuba, con todo incluido, con un precio especial y como siempre, con el mejor servicio. Turimirt Internacional. La forma de viajar más segura y sin contratiempos. Este invierno, vení a disfrutar de la tierra de encuentros. Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades están listas para que vivas una experiencia inolvidable donde te espera el sol. Termas es vida. Estamos seguros que tenés ganas de viajar y querés ver algo más de tu próximo destino por la Europa Imperial. Mirá. Si estás pensando en visitar estas joyas del mundo turístico, te proponemos una salida grupal por las capitales imperiales de Europa. ¡Te fascinará! También, tenemos otra salida grupal por toda Europa en promoción especial para el mes de mayo del año próximo. O un viaje encantador por Escocia e Inglaterra, con salida en grupos desde Argentina para el mes de junio de 2023. Todo a un precio inigualable. Turimirt Internacional. La agencia que siempre te dará algo más. El color esmeralda del mar preanuncia que estamos en la región del Caribe Centroamericano. La música y las imágenes ya indican por dónde los llevaré a viajar en esta última parte del programa de hoy. El destino, Aruba. Miren el agua, el color que tiene. Ese cielo con esas nubes. Y si no es el paraíso, Aruba es uno de los mejores lugares del Caribe. Bueno, nosotros estamos en una playa un poco solitaria. Nos hemos alejado un poquitito para llegar acá, a Fisherman Hut. Así que vamos a aprovechar todo. Aruba, una pequeña isla del Caribe holandés frente a la costa continental del sur de América Central. Tiene un clima seco y soleado. Playas muy variadas de aguas claras y con un oleaje suave. Es un destino considerado exótico por toda su propuesta natural, climática, de aventura y diversión. Como la mayoría de las islas caribeñas, tiene una fuerte influencia europea que se nota en la arquitectura, con techos neerlandeses de dos aguas pintados en tonos pasteles tropicales. Un lugar en donde en el colegio a los niños les enseñan cuatro idiomas. Porque, por supuesto, aún se conserva el idioma holandés, el inglés, el español y el papiamento. O sea que es muy fácil poder llegar a esta isla y encontrarse con que uno se puede comunicar. La misma influencia del dominio de los Países Bajos en tiempos pasados fue colocando nombres referenciales de origen europeo a cada sitio emblemático. Es así como la zona céntrica y comercial de la isla se llama Orange Stand. Y estamos en el corazón, en el corazón de Orange Stand, que, por supuesto, le llaman el paraíso de las compras. ¿Por qué? Porque aquí se encuentran las marcas más afamadas y, además, algunos mercados en donde uno puede llevarse algún recuerdo. Vamos a seguir recorriendo esto para mostrarte todo lo que hay. Esta bella zona comercial de Aruba marca el nivel y estilo del destino turístico. Aquí hay restaurantes de la cocina internacional, tiendas de marcas mundiales, paseos en bus como ciudades europeas y una actividad nocturna más que divertida. Ustedes ya saben, ¿no es cierto? A mí, yo tengo delirio por los sombreros, por lo tanto, me voy a probar. Miren qué bonito es la flor que tiene. Vale tan solo 10 dólares. A ver, ¿qué les parece? Y qué turista, estando aquí, en esta hermosísima isla, no se saca una foto aquí, en el cartel de Aruba. Quien llega a Aruba busca el disfrute del entorno marítimo. A lo largo de una traza rutera que da vueltas a toda la isla, encontramos sitios emblemáticos como su gran faro. Y allí está, silencioso, expectante, como un centinela, mirando esta vista espectacular del mar. El faro, el faro que fue construido entre 1914 y 1916. Yo estoy ahora en una colina donde se encuentra justamente el faro. Pero les cuento que el suelo es todo de coral, todo suelo coralino. Y por supuesto, las vistas son maravillosas. Así que no solamente vas a encontrar las playas, sino vas a encontrar historias y lugares para visitar. La capilla de Alto Vista. Una capilla que fue construida en el año 1750, fue reconstruida en el año 1993, le llaman la Iglesia de los Peregrinos. Accidentes geográficos curiosos, como el puente natural, generado por la erección del mar en el extremo del norte de la isla. El suelo es de piedra volcánica, fíjense el color de las piedras justamente de la roca, que es muy negra y coral. Y allí, un poquito más allá, podemos ver el agua del mar que ingresa, porque un poquito más arriba tenemos lo que es el puente pequeño, que aún se conserva. Caceríos y barrios periféricos muy coloridos y una variedad de propuestas de playa que sorprende y nos invita a disfrutarla al máximo. Aruba es famosa por sus playas magníficas, por supuesto, pero nosotros hemos salido a dar una recorrida y reconocerlas para poder mostrártelas todas. Estamos ahora en la playa de Baby Beach, miren, esto forma como una bahía y esto se hace una playa pequeñita. El color es maravilloso y un poquito más allá podemos ver ya el intenso mar con sus olas, pero vamos a seguir recorriendo, porque esto es una hermosura. Desde esta playa, que forma una herradura y propone una paz especial para disfrutar, hasta otras playas con vegetación tupida sobre los mismos límites del mar. Y cómo no admirar esta belleza. Bueno, yo he querido traerte a recorrer todas las playas para que tengas una idea si vienes a Aruba y puedas elegir dónde pasar tus días. Yo estoy ahora en pos chiquito. Esta es la playa de Mangel Halto. Bueno, se la ve maravillosa. Hay sitios inigualables que nos regalan soledad y pleno contacto con lo natural. Y otros donde se concentra la actividad náutica y la posibilidad de aprender a pararse en una table de windsurf. En este recorrido virtual que nos hace vivir cada destino como si estuviéramos allí, ya conocimos fugazmente algunos de los detalles interesantes de la isla de Aruba. Conocimos el color de sus sitios coloniales, disfrutamos de sus lugares más tranquilos y aprendimos las técnicas de uno de los deportes náuticos más tradicionales. Es momento ahora que los lleve a vivir la alegría, la diversión y el color de la gran movida playera de Aruba. Mangel Halto La más turística y divertida es Palm Beach. Una larga costa de arena blanca, agua turquesa y un horizonte de hoteles para todos los gustos que sumado a la actividad náutica y a sus bares costeros, hacen que todo esto se transforme en el gran atractivo mundial que es este destino. Todas las playas son bonitas, pero esta de Palm Beach es una hermosura. Miren, está rodeada de hoteles, cada tanto hay algunos restaurantes y algunos barcitos donde uno puede tomar algo. Pero una cosa muy interesante es que desde aquí salen los catamaranes para ir al mar, que ese va a ser nuestro próximo destino. Allí nos vamos a ir, vamos a ver si podemos hacer que el barco pare y podemos tirarnos directamente en el mar. A toda esta movida playera de gente que camina, toma solo, se divierte en las amplias costas de la zona hotelera o del disfrutar de tragos tropicales en los pinchos playeros, habrá que sumarle toda la otra actividad que Aruba tiene preparado para realizar dentro del mar. Por lo tanto, es momento de embarcarse con amigos, escuchar buena música y compartir unos tragos hasta llegar a la zona de los arrecifes para bucear un rato y descubrir otro tesoro natural del destino. La música ya nos va poniendo en ambiente. Nosotros ya estamos a bordo del catamarán que nos lleva rumbo adentro, un poquitito bien adentro del mar, donde vamos a encontrar el barco hundido, donde vamos a esnoquear, vamos a ver quiénes bucean, pero además vamos a disfrutar de los tragos y de toda la alegría. Bucear, hacer snorkel, navegar placenteramente, tener la adrenalina de andar en moto de agua, vivir el lugar desde las alturas, haciendo parasailing o simplemente zambullirse en las zonas más profundas y nadar en las cristalinas y templadas aguas de la bahía, es parte de todo lo que aquí se puede hacer cada día. Se pueden imaginar cómo estoy. Miren, allí ese mar color turquesa, bueno, la arena blanquísima y yo acompañada por Jonathan. ¿Cómo estamos? Hola Jonathan, qué rico esto. Un Aruba Arriba. Aruba Arriba, ay, contame qué se ha preparado. Bueno, el Aruba Arriba es uno de nuestros cocteles muy conocidos aquí en Aruba, lleva rum, vodka, crema de banana, jugo de piña, naranja y también tiene el cucuy, que es un licor de la abuela y el abuelo y viene con gran manier también. Bueno, ¿vos crees que yo después de tomar esto voy a poder seguir nadando, aprovechando el lugar? Se tiene que tomar dos para estar en los dos pies parados, ¿no? Todo es complementado con otro regalo característico de estos destinos de Centroamérica, su gastronomía típica. Si hay algo muy importante en todo viaje, por supuesto, es la gastronomía, a ver qué cosas ricas comemos. Nosotros estamos acá, en Pelican Next, que se encuentra ubicado en una de las playas más bonitas de Aruba. Queda grabado en el recuerdo estos platos frescos de pescados o frutos del mar obtenidos hace instantes y cocinados a la vera de la misma playa, algo netamente natural, exquisito y más que recomendable. Estamos dentro de un destino único, maravilloso y de categoría que propone disfrutar del Caribe en su máxima expresión. Por hoy me voy a ir despidiendo de Aruba, pero ¿vieron esos lugares donde uno dice, aquí tengo que volver? Y muchas veces, eso es seguro que voy a volver, porque esta isla me ha sorprendido por su belleza, por su clima, por la calidez de la gente, en la cual hemos encontrado cordialidad en forma permanente, con una gastronomía de múltiples sabores y sus playas, qué decir, de sus magníficas playas, de Igli Beach, de Baby Beach, bueno, y todo lo que hemos recorrido, un lugar digno de pasar unas muy buenas vacaciones. Con la divertida y exultante movida que propone la isla de Aruba, estamos finalizando este maravilloso viaje de hoy por destinos turísticos de tres continentes. Hemos vivido los imponentes paisajes de la geografía nórdica de Europa, sorprendiéndonos con la ruta de los fiordos noruegos. De Europa, cruzamos miles de kilómetros hasta Oceanía para caminar por el gran cinturón de fuego del Pacífico y sentir la aventura a flor de piel junto a su cultura milenaria que aún se conserva en las islas de Nueva Zelanda. Y terminamos bailando, divirtiéndonos y viviendo intensamente un maravilloso destino tropical de América recorriendo la isla de Aruba. Solo espero que hayan disfrutado cada instante de este tradicional encuentro semanal donde juntos viajamos por el mundo invitándolos a una nueva aventura turística para dentro de siete días. ¡Los espero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!